Así suena mi primo Moncho Chavea, hablo de verdad. Ya, ay mi sultana, por eso te quiero tanto y te digo, ay mi sultana. Siento que poderoso soy un mendigo, si tú te llevas, ay mi sultana. Siento que poderoso soy un mendigo, si tú te llevas, ay mi sultana. Ay mi sultana, ay mi sultana, por eso te quiero tanto y te digo, ay mi sultana. Ay mi sultana, ay mi sultana, por eso te quiero tanto y te digo, ay mi sultana. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. La mariposa del amor, lo que hay entre tú y yo, eso me hace feliz. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. La mariposa del amor, lo que hay entre tú y yo, eso me hace feliz. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. Báilame y no me dejes solo de quitar de aquí, tú eres la primera que me hace sentir. ¡Suscríbete al canal!